Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos al especial de Star Wars que empezamos hoy en donde voy a subir distintos vídeos de Star Wars, tenía una planificación sobre criticar todas las películas de la saga en plan un vídeo por cada película sin contar los spin-offs, pero rechazé esa idea, preferí hacer algo mejor y más variado pero de la misma temática de Star Wars, así que bienvenidos sean a este top de las 8 mejores películas de Star Wars y por qué saco los spin-offs, porque les quiero dedicar un vídeo futuro que también va a ser parte del especial así que sean bienvenidos al especial de Star Wars, que comienza el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Encuentro que la película avanza demasiado lento, que no es una temática interesante más allá. Los eventos especiales están bien. Jango Fett me parece un muy buen personaje, pero que como muchos personajes de otras franquicias de Hasbro, aunque Star Wars no son películas que son hechas para vender figuras a diferencia de Transformers, pero también Jango Fett no tuvo el protagonismo que se merecía un tan buen personaje. La introducción del Condotoku me parece bien. El verdadero problema del episodio 8 es con Anakin, que aunque sea mi personaje favorito, aquí realmente Anakin cae en uno de los puntos más bajos. Realmente no se ve bien este Anakin siendo un padawan, un aprendiz rebelde, que solamente está interesado en Padme y no le importa más allá de lo que pase. Padme como personaje no está mal, en esta película se mantiene bien, cosa la cual no se no hacer en las siguientes menciones. Obi-Wan siendo visto por primera vez como maestro, con un pelo largo. La verdad es que Obi-Wan siempre ha estado bastante bien, no le encuentro falencia a él. Me estoy viendo también gran introducción. La batalla en el coaliceo de Kuruskan no está mal, pero toda la película se reduce por la temática de enamoramiento entre Anakin y Batman, la cual no se lleva de buena manera y lo único que sirve en esas cosas es que los dos se meten en problemas en la fábrica de Geonosis. En donde C-Trippy es un relleno cómico durante todo este episodio 2 y que realmente es muy fastidioso C-Trippy en esa película. Y pues eso. No me parece mala en su totalidad, pero realmente encuentro que de las 8 películas es la que más bajo que hay. Muy bien, en el puesto número 7 pongo a El despertar de la fuerza, la película a la que fui el estreno, el día que se estrenó en una noche con mi papá, los dos somos fanáticos de Star Wars. Y ese día lo pasé muy bien, fue una muy bonita experiencia, de la mejor experiencia si no fue la mejor que he tenido en el cine. Pero es verdad que el episodio 7 es un remake actualizado del episodio 4 con muchos factores, como por ejemplo que Han Solo lo podríamos traducir a Ben Kenobi, porque se le forman una especie como de figura paterna para los protagonistas Luke y Rey, respectivamente. Tenemos a Kylo como villano principal, que realmente entre el Kylo del episodio 7 y del episodio 8 es mucho mejor en el episodio 8. En el episodio 7, básicamente, detrás de esa más que eres un niño mimado, en el episodio 8 ya encuentro que el personaje alcanza su madurez. Tiene un ambiente muy nostálgico la película y eso está bastante bien, pero como digo es un remake, Snoke no me pareció un personaje atemorizante, el primero en el que vi la película. Y pues eso, Disney compra los derechos y hace esta película, la cual no termina tan mal, pero al ser un remake, que es una cosa que aunque trae Star Wars de nuevo a la vida en el cine, no es la gran cosa. En el puesto 6 pongo el episodio 8, Los últimos Jedi. A mí me parece mejor que el episodio 7, sinceramente. Obviamente tiene cosas muy malas, como Canto Byte, que realmente toda la secuencia en Canto Byte fue aburridísima, sinceramente. Todo el resto de la película no me pareció muy bien. Rompe con algunas leyes de la física al inicio de la película, pero es una cosa que Star Wars siempre han hecho. Lo que Skywalker obviamente se rebaja, pero es porque Rey al ser la nueva protagonista, en Luke no se puede ni usar tanto ni dejarlo botado. Tiene que ser en medida justa y es por eso que criticaron también mucho la película. Pero hay que entender esos puntos porque no podemos hacer que Luke Skywalker de la nada agarre un palo y empiece a derribar 4 AD a AD. Obviamente eso no, aunque sea lo que todos quieren ver, eso obviamente no lo van a hacer, no va a pasar. Así que yo soy de esas personas que defiende mis sueños 8 distintos ámbitos, pero reconozco que en la escena de Encanto Byte fue pésima. Rose es un personaje que realmente no aporta mucho. No me parece malo el personaje, pero sí me parece que su aporte a la trama es un cero a la izquierda, simplemente está para que Finn tenga un amorillo y ya está. Y eso es lo que opinas de Rose. Paul Gameron se convierte en un idiota, bueno no en un idiota, pero sí en un piloto rebelde en toda la extensión de la palabra, no rebelde de la alianza rebelde, sino en su comportamiento con Leia. La escena donde Leia usa la fuerza, por lo menos a mí me sorprendió y no pensé que lo iba a hacer. No la encuentro mala, la encuentro que obviamente rompe con el ambiente de la película, pero tiene sentido porque creo que esto es canon. Luke intentó entrenar a Leia tanto en Legends, que ya no es canon, en los cómics que ya no son canon, como en el canon actual intentó entrenar a Leia. Entonces no me parece raro que ella sea sensitiva a la fuerza, ¿no? Toda la resta de la película me parece bastante bien y realmente el episodio 8 no me parece mala película. En el puesto número 5 pongo el episodio 1, La amenaza fantasma, una película estrenada en 1999 que marcaba el regreso de Star Wars tras, a ver, 16 años desde la época porque el regreso ya se estrenó en el 83. El episodio no tiene uno de los mejores enfrentamientos con sables láser, con espada láser en la historia, que es la de Qui-Gon y Obi-Wan contra Darth Maul, que es un personaje brutal, Darth Maul realmente. En esta película no nos hubiera nada por echar, pero de ahí en adelante ha sido un gran personaje en el universo de Star Wars. Anakin, niño, obviamente es un tanto decepcionante, pero lo más irritante de la película es Jar Jar Binks, obviamente. Yo en un principio no le tenía odio al Jar Jar, pero hoy en día, o sea, no me sumo al hate que tiene, pero sí obviamente es un personaje que está para el relleno cómico y es totalmente ridículo. El episodio de todas formas implica muchos sucesos que van a ir prolongándose durante el resto de la historia y nos introduce esta nueva trilogía de precuelas. Y pues nada, el episodio 1 es una bastante buena película que empieza una nueva historia para Star Wars, un inicio para luego hacer que las películas originales queden como unas secuelas a ellas. Y pues en general, la película está bastante bien y aunque en ciertos momentos creo que influye un poco lento, no está mala la película, está muy buena. Muy bien, en el puesto 4 pongo la película que inició todo, pongo a Star Wars, como era conocido originalmente, hoy en día se conoce como Star Wars, una nueva esperanza. Realmente es un peliculón de Star Wars, una nueva esperanza. Se ve el inicio, se nota el acto por supuesto, los efectos especiales para esa época fuertes de amadores. El soundtrack de John Williams es hermoso. Realmente el episodio 4 es una película bestial que marcó esa época y marcó el inicio en una de las mejores sagas de la historia. Y no hay personajes brutales como lo son Han Solo, Luke, Chewbacca y Leia. O sea, realmente Han Solo es el que se destaca en esa película. El arcón milenario, nave, ícona de la saga y del cine en general. Es un ícono totalmente reconocible, tú lo ves en cualquier lado y dicen que es el arcón milenario de Han Solo. Es un peliculón, empezó esta saga y hoy en día sigue siendo de las mejores películas de la época y de la historia. Increíble que ya esta película tenga 40 años. Bueno, de hecho más de 42 años, me encanta. En el puesto número 3 pongo El regreso del Jedi, la sexta película cronológicamente de Star Wars. Es... no sé cómo describir el episodio 6. Es una belleza de película realmente, me gusta mucho el episodio 6. La pelea sobre el pozo de Sarla que es muy... está muy bien dirigida, es espectacular. El soundtrack también se luce ahí. Yaba de Hattie también es un personaje ícono de la saga de Star Wars, por más asqueroso que sea ese alien babosa gigante esclavizador. Y qué decir del Emperador Palpatine en su primera aparición. Se nota imponente su son 3, la segunda estrella de la muerte que es brutal y que aterroriza a cualquier persona en el mundo. El Emperador es que de verdad, la frase que dice el Emperador, se nota lo importante que es. Y por algo voy a regresar ahora para el episodio 9. De hecho mi papá se sabe todas las frases del Emperador del episodio 6, para que vean lo fanáticos que somos él y yo. Y... pues no sé mucho más que decir. A partir de esta película, Star Wars empezó a hacer todo el fenómeno, el qué decir de Darth Vader en esta película. Se nota como Luke ha aprendido a través del tiempo, construyendo su propio sable de color verde. Que también podría explicar lo que significan el color de los sables del Crystal Kyber. Denle like a este video si quieren que haga ese video. Y... no se me ocurre nada más que decir. El episodio 6, puesto número 3. En el puesto número 2, dejo... Y aquí es donde muchos fans de Star Wars me van a tirar hate, pero yo también soy fanático y quiero que me entiendan. Pongo El Imperio Contra Ataca, la quinta película de Star Wars cronológicamente. Esta es una obra de arte santa. Es hermosa. No creo que alguna otra película de Star Wars, de hoy en día, de esta trilogía. No creo que el episodio 9 pueda ser mejor que El Imperio Contra Ataca. Aquí Darth Vader se convirtió en el villano icónico del cine. Con una presencia, con un poderío. Con ese soundtrack de la marcha imperial. Con ese sable láser color carmesí. Contra un look que recién se estaba iniciando en su camino. En el lado luminoso, en su camino, en la fuerza que Darth Vader le dio un palizón en Vespín. ¿Qué decir de la creación de Yoda? Que en un principio parece un viejo loco, pero después nos sorprendemos con toda su sabiduría. Y aquí está la diferencia entre lo que pasa con Anakin y Batman y lo que pasa con Hansol y Leia. Porque Hansol y Leia tienen problemas, discuten. Y a medida que van avanzando la historia y que van conviviendo más tiempo, es cuando se enamoran. Pero en cambio en Anakin y Batman, la cosa es de la noche a la mañana. Mientras que en Hansol y Leia encuentro un desarrollo. La escena donde con Kellen hagan solo un carbonito también, así con el cine. ¿Qué decir de Boba Fett? Que no sé si alcanzará a ver en la cámara, pero ahí está Boba Fett. ¿Qué decir de Boba Fett? Que aunque habla poco en esta película, y bueno, alrededor de todas las que ha hablado poco. También es un personaje, qué decir, que tiene su casco, el casco mandaloriano. También podría dedicarle un video a la nueva serie del Mandalorian. Y no sé qué decir, el Imperio Mustratán es el puesto número 2. Y en el puesto número 1 dejo el episodio 3, mi favorita de la saga, la que encuentro, la que es la mejor. Y quiero ser muy específico, lo voy a hacer una crítica en el episodio 3 como parte de la especial. Pero para mí es la mejor por muchas cosas. El paso de Anakin en el lado luminoso, en el lado oscuro, se dejó muy claro en el episodio 2, en la guerra de los clones. Incluso en la serie que no es canon, guerras clónicas. Y ya en el episodio 3 llega a un punto increíble. La película empieza infartante cuando se ha matado y oscuro, es que les juro que cuando vi la película por primero me vi esa secuencia, me quería matar. Porque esa secuencia es hermosa. La verdad es que pensé bien, el General Grievous es un personajazo hermano. Voy a ganar un personaje brutal el General Grievous. Obi-Wan también, o sea, a partir de esta película Obi-Wan se volvió el meme. Ahí está Obi-Wan, ahí está. Y bueno, o sea, Anakin bien. Padme en esta película sí está desastrosa, pero Padme aquí en esta película ya es un personaje secundario, es un punto aparte. La secuencia de la Orden 66 también. Con Anakin marchando con todos los clones al fondo al Palacio Jedi. Al templo Jedi mejor dicho, es... Oh, es hermosa esa secuencia. Y la que es la mejor pelea de sable en láser para mí en la historia de Star Wars hasta el día de hoy. La de Anakin contra Obi-Wan en Mustafar. Que no podía ser más épica por Jesucristo mío. Mientras yo de ahí el emperador combate en el Senado, Anakin y Obi-Wan peleando en un planeta de lava. Saltando de plataforma en plataforma, chocando las espadas, sacando la fuerza. Con ríos de lava explotándoles al lado. Con el soundtrack de John Williams que es brutal. No sé cómo describir esa pelea con otra palabra que no sea hermosa. Un pedazo de obra de arte que nos están entregando ahí. Detallada, pulida y esculpida. Y... Oh, no sé qué decir. El episodio 3 tiene una secuencia brutal, es buenísima. Es una película que puedo ver una y otra y otra vez y no me canso. Y... Ay, es que no se me ocurre nada más que decir. Para mí el episodio 3 es la mejor película de Star Wars. Yo le dedicaré un video. Pero, en mi opinión, de la mejor película de Star Wars es el episodio 3. Toda esta saga me encanta. Soy muy fanático de esta saga por no decir que soy un puto friki. Y creo que se denota en esta parte. Bueno, trivión. Y... No sé qué más decir. Estoy encantadísimo con poder hacer estos videos. Estoy a la espera del episodio 9 con un hype que no se imaginan. Y nada. Espero que les haya gustado este video. Recuerden dejarle like para continuar con este especial. Que de todas maneras lo voy a hacer. Y nos vemos en el próximo video. Y que la fuerza nos acompañe.